Un saludo para todos ustedes, mi nombre es Andrés León, trabajo para la Fundación VIEW como asesor en este momento, como asesor en Proyecto Productivo. Bueno, quiero en esta presentación ser muy breve, muy conciso y tratar de comentarles cuál es la invitación que tenemos para todos ustedes, empresas aliadas a Confenalco. En este momento tenemos una unión temporal Fundación VIEW-Confenalco que lo que busca es formar jóvenes, formar personas en desarrollo de estos lenguajes de programación en base de datos. Actualmente tenemos unos chicos que se han estado formando ya hace algún tiempo, hace algunos meses en estos lenguajes de programación, ya llevan un tiempo de estar adquiriendo conocimientos y hoy ya están a punto de terminar todo este proceso y lo único que les falta, digamos, para poder terminar es un proyecto productivo. Por eso estoy yo el día de hoy aquí para presentarles una propuesta, una invitación para todos ustedes, empresas, para que se vinculen con nosotros a trabajar en este proyecto productivo con todos los estudiantes que en este momento tienen la unión temporal Fundación VIEW-Confenalco. Les voy a contar entonces en qué consiste este proyecto. La idea es que los estudiantes con todos los conocimientos que han adquirido alrededor de estos meses en compañía de sus profesores desarrollen una plataforma tecnológica, una aplicación para llevar a cabo todo el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo que en todas las empresas en este momento, desde el 2015, debe existir siguiendo los estándares de la norma. La idea es que podamos, por medio de esta aplicación, reemplazar lo que actualmente se hace de manera manual con hojas de cálculo, que está muy bien, y las hojas de cálculo funcionan muy bien, pero cuando se empiezan a crecer, cuando empieza a crecer la información, va siendo necesario migrar a una aplicación tecnológica y medio de organizar y a controlar todo de una forma más eficaz y más efectiva. Es por eso entonces que me hace la idea, desde la Fundación VIEW-Con los estudiantes, de realizar un proyecto. La idea sería la siguiente. Cada, digamos que entre los estudiantes se van a formar unos equipos de trabajo, los cuales van a desarrollar un proyecto, luego este proyecto se va a aplicar a una empresa. Ahí entran en juego ustedes. Ustedes, como empresas aliadas, entonces acogerían a un grupo de estos estudiantes para que se pueda implementar este sistema en su empresa y así poder lograr que ellos terminen su etapa productiva de manera satisfactoria. Esto va a tener muchos beneficios para nosotros como empresa, que más adelante los vamos a ver. Por lo pronto les voy a indicar cuál sería la idea. Si ustedes deciden acogerse a este proyecto, al final del trabajo vamos a entregar entonces un programa que va a tener cinco módulos. El módulo de usuarios, que sería el módulo encargado de gestionar los accesos al sistema. El módulo de documentación, que sería el encargado de albergar todos aquellos documentos legales que son exigidos por la norma, la política, los compromisos del gerente, el cronograma de actividades. Se me escapan en este momento, pero el programa, la idea es que ya tengan todo parametrizado. El módulo de comités, sabemos que en una empresa está el comité paritario, los comités paritarios de COPAS, de convivencia laboral y la brigada de emergencia. Pues esta aplicación nos ayudaría a gestionar todos esos comités de una forma más efectiva, a subir las actas, a gestionar los miembros, a gestionar los roles del comité. Bastante interesante. Tenemos también el módulo de las matrices, donde van a estar albergadas todas las tablas del sistema, la caracterización de accidentes, el ausentismo, los riesgos laborales, los proveedores, todo lo que debe tener de forma legal cada empresa por el hecho de ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por último tendríamos también el módulo de recortes, que sería uno de los módulos más importantes, ya que es el que nos va a ayudar en el momento de la auditoría, para presentar al auditor todos los informes y toda la documentación legal que tiene la empresa. En este momento los estudiantes de la Fundación Viva de la Alianza con Confedalco ya están trabajando en el proyecto. En este momento tenemos un cronograma de ocho semanas, tanto para los estudiantes de base de datos, que se explica aquí en la pantalla, y para los estudiantes de lenguajes de programación, que también se explica aquí en la pantalla, un cronograma de ocho semanas, que en este momento estamos a la espera de la asignación de las empresas, por eso contamos con cada uno de ustedes para este trabajo. Les quiero contar que ellos están recibiendo también toda la asesoría necesaria para que este trabajo salga adelante y sea de lo mejor posible. Ellos están recibiendo asesorías de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, están recibiendo modelos básicos en lenguajes de programación, están recibiendo toda la capacitación necesaria, acompañamiento de sus docentes, acompañamiento de confedalco en la Fundación Viva, de los tutores. Realmente el proyecto es ganador, tiene mucho éxito, y por eso queremos involucrarlos a todos ustedes. ¿Qué beneficios entonces ya para que vamos finalizando tiene para ustedes como empresa acogerse a este proyecto? Básicamente, tener la oportunidad de adquirir un software para automatizar todos estos procesos de gestión de seguridad en el trabajo. La oportunidad de generar esos informes e indicadores legales para las auditorías de una forma sencilla y con probabilidad de aumentar nuestra calificación porque al seguir los pasos del programa vamos a tener la oportunidad de que siempre nos vaya bien en estas auditorías. Vamos a poder administrar los comités, comité de convivencia laboral, rígida de medidas y copas de una forma sencilla, sin guardar tantas actas.